La Administración Nacional de Electricidad, ANDE, ha lanzado un comunicado donde durante este periodo de tiempo no se estará dando lectura de medidores ni cobro correspondiente al vencimiento en tiempos de restricciones. La ANDE también, en virtud, en este caso, a la resolución que fue adoptada por el Ministerio de Salud y también por el Poder Ejecutivo, ha dispuesto ciertos procedimientos de manera a poder ayudar en todo lo que refiere a aglomeración de gente, facilitar algunas, flexibilizar algunos procedimientos. En ese sentido, en todo lo que dure este procedimiento, que va desde el 13 de marzo hasta el 26 de marzo, no se ejecutarán órdenes de corto de retiro de medidor por falta de pago. También todas las oficinas regionales de la institución se encuentran cerradas justamente para evitar la aglomeración de personas. Los pagos que efectúen los usuarios en la institución de sus respectivas facturas pueden hacerlo en los diferentes puntos de cobro de equipado, financieras, bancos, cooperativas. Y el monto de la comisión le será reembolsado en la siguiente facturación mediante créditos en sus facturas respectivas. También se ha dispuesto la prórroga de 15 días más posterior al vencimiento de la factura para que no genere el recargo moratorio correspondiente. Y un sinnúmero de cuestiones que permiten al usuario flexibilizar en lo que es la parte comercial. En cuanto a la parte técnica, está garantizado la atención de los reclamos mediante cuadrillas con cobertura de turno rotativo, que siempre la tenemos. De hecho, que esa cobertura se realiza durante todo el año en la institución. Son algunas de las directrices que han bajado el línea y es lo que podemos comentar a nuestros usuarios también. Desde el ente estatal mencionaron además que todos los servicios técnicos estarán disponibles para las diferentes atenciones con cuadrillas que forman parte de los diferentes operativos para brindar asistencia en caso de ser necesario.